Es la violencia, como veis, el medio más efectivo del individuo para integrarse a la sociedad. Por eso nosotros pensamos que la violencia es el verdadero motor de la sociedad a lo largo de su historia. Esto es todo. Algún día comprenderán que la violencia es el peor enemigo del amor por el conocimiento, que es el verdadero motor que siempre ha movido el mundo. Los siguientes. Bueno, pues nosotros vamos a hablar sobre la amistad. Y la pregunta que vamos a plantear para después en el debate es ¿La amistad es una necesidad involuntaria del hombre o una búsqueda voluntaria? La amistad en su expresión máxima sería el amor. En la Roma clásica se representaba la amistad como una chica con dos corazones encadenados. Y se caracteriza por el desinterés, la seguridad, la confianza y la sinceridad. ¿Y tú crees que existe o es algo utópico? No, no, claro que existe. No existe. Pues yo creo que no. Pero... Yo creo que siempre se acaba mintiendo a un amigo. ¿Qué dices? Mira, por ejemplo, los amigos tienen que hacer un trabajo juntos, ¿no? Y uno de los dos no lo hace y le dice al otro que su hermano pequeño se puso malo. ¿Es que se puso malo? Sí. ¿Y quién se puso peor, Guille o el idiota? Oye, ¿qué pasa, tío? ¿A quién estás llamando a tu idiota? ¿A el celoso, qué? Oye, Eloy, ¿tú le has dicho algo? Mira, puede que sea un cerdo, Aranchita, pero yo no le voy contando a nadie quién se mete en mi cuarto y quién no. ¿Qué no quieres esto? ¿Qué no quieres esto? Señores, señores, si hemos pasado el turno de preguntas, ¿pueden establecer un orden? Oye, César, César, ¿la solidaridad también es un rasgo de la amistad? También, oye, que luego quedamos disponibles. Mira, César, de verdad, no tengo nada más que hablar contigo, ¿eh? Nada más.